Azteca San Francisco presenta los eventos comunitarios de tu ciudad. Estudiantes, ¿listos para entrar a la universidad? Si quieres inscribirte a una University of California, las inscripciones se abren el 1 de noviembre y la fecha límite es el 30 de noviembre. Los nueve campos usan la misma solicitud de línea, así que los estudiantes pueden ingresar toda su información en un solo lugar. Es muy fácil inscribirte, solamente sigue el enlace que aparece en tu pantalla. Asegúrate de tener tu declaración personal y los resultados de tus exámenes listos a la hora de inscribirte. Recuerda, la fecha límite para inscribirte a una UCI es el 30 de noviembre.